Así que tú digas qué experta, qué experta, la verdad es que no, pero sí me encanta la cuestión del baile. Ya tengo aquí un elemento adicional a mi vestuario del día de hoy para poder lucir un poquito el baile que vamos a tener. Me encantaría poder platicar con las chicas, pero mejor vamos a dejar que hagan su primera presentación para que ustedes se den una idea de lo que es el taiteano y de verdad que se ve fácil, pero se va a requerir un poco de esfuerzo y un poco de movimiento. Así que, ¿qué les parece si soltamos la música? Vamos a verlas. Pongan muchísima atención en casa y despuesito vamos a tener nuestra clase, nuestra primera clase de taiteano aquí en la Casa de Mujeres en TBC. ¡Vámonos! 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 ¿Cómo estás mi querida Paula? Más chiquita de la clase, ya me presumieron por acá, cansada de respirar, respirar, está muy maravilloso lo que hacen, muy muy padre, se ve súper lindo, súper sensual, muy coqueto y también un poco complicado, es demasiado movimiento. Sí, no, muchas gracias por invitarnos aquí para enseñarles este hermoso baile. Ahora, ¿qué diferencia tiene el tahitiano del hawaiano? Porque mucha gente dijeron, ay, es hawaiano, pero este es tahitiano, ¿por qué? Pues mira, es que son las danzas polinesias, ¿no? Y las danzas polinesias son hawaiano, que es hula, y oritajiti, que es tahitiana. Entonces hoy vamos a hablar oritajiti. Sí, oritajiti. Ok, bueno, pues yo voy a invitar a mis compañeras que creo que ya se están alistando por allá con collar, trae su conchita y todo el asunto, ¿verdad? Las muchachas. Y vamos a tener nuestra primer clase de tahitiano aquí en la Casa de Mujeres, esperemos que a ustedes también les guste y se pongan también a Doc ahí en casa. Ahora, digo, nosotros traemos este que es como una, como de la playa. Ay, mire, qué bueno regalito. Ay, eso está muy bueno. Qué bonito. Qué bonito. Así, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy bien, primero vamos a flexionar la rodilla, posición básica, muy importante no despegar los talones. Vamos a estirar la rodilla y regresamos. Estiramos la rodilla izquierda y volvemos a regresar. Sale, lo hacemos continuamente. Este paso es el primer paso básico, se llama tahiri. Ahora, eso, tahiri. Muy bien. Con este paso podríamos girar. Giramos. Ok. Voy a quitar los zapatos rápido. Exacto. Sí, muy bien. Siguiente paso se llama otamu. Es el doble del tahiri. O sea, vamos a hacer doble para allá y doble para la izquierda. Exacto, chicas. Muy bien. Ay, muy bien. Sí. Así. Pau bailó muchos años. Eso. Uno que apenas me canta. Sí, hay que soltar la cadera. Qué carita, qué coqueta. Bien. Podemos ir atrás, vamos atrás. Pisamos con la izquierda, pisamos con la derecha y adelante. Siguiente paso. Vamos a hacer un ocho. Vamos a dibujar con la cadera un ocho. Para eso vamos a aficionar. Sí, escribiendo, me sale bien. Vamos a hacer torsión de cintura y aventamos la cadera hacia atrás. De manera que nos quede del otro lado y aventamos del otro lado. Torsión. ¡Ay, qué bonito! Eso. Eso. Me muevo chito. Me muevo chito. Me muevo chito a la mañana. Me muevo chito a la mañana. Sí. Me muevo chito a la mañana. Me muevo chito a la mañana. Me muevo chito a la mañana. Muy bien. ¿Cómo van en casa? A ver a ella en casa cómo van. Víctor, ¿qué es para acá? Sí. Sí, también los hombres. Que venga Víctor, que venga Víctor. Claro. Otro paso básico es para Pum. Es un círculo. Vamos a hacer un círculo grande con la cadera. También jugamos con las rodillas. Eso. Dibujamos un círculo grandote. Grandote. Sí. Eso. Estupendo ejercicio. Señoras, en su casa. Ya me dolió la mano. ¿No pueden soltar la música? A ver si podemos hacer para ir sentidos inspiradas, ¿verdad? Para inspiración y todo. Danza polinense. Vamos a ver, ahora sí. Sí, ahora sí. Vamos a repasar. Con Tairi. A la derecha y a la izquierda. Eso. Vamos a girar. Giramos. Vamos de nuestra cara. El templo. Otango. 扇. Tango. 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 Time. Y 이렇게. Vamos a la izquierda. 나는. ¡Hasta! ¡ anyway! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Giramos, giramos! ¡Vamos atrás! ¡Adelante! ¡A los lados! ¡Allá a los lados! ¡Vuelta! 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 ¡A los lados! ¡Vuelta! ¡A los lados! ¡Buyá! ¡La descripción de mujer! ¡Esa! ¡Otra vez! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Mietito Adorado! ¡Qué bárbaro! ¡Ya nos vamos! ¡Muchas gracias Pau! ¡Muchas gracias chicas! ¡Nuestro maestro Adorado que está por allá! ¡Gracias también! ¡Vamos rapidísimo con Víctor! ¡A bailar!